Una cosa puede llevar a la otra Que me equivoque y te bese la boca Tu belleza de diosa mi noticia y me provoca A mi, quisiera hablarte de tantas cosas Escribite un poema, regalarte una rosa Para hacerte sonreír a ti Mujer, robar tu corazón con un suspirar Instinto, seducción, con tan solo mirarnos Embriagarnos con el manantial de tu pasión Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ver tu desnuda Mujer, robar tu corazón conmigo y déjate Que emana tu cuerpo Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ver tu desnuda Mujer, robar tu corazón conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ver tu desnuda Tú eres lo que quiero Tú eres lo que deseo Y si tú sabes que me muero por tus besos Hoy me confieso, necesito uno de esos Ven y ayúdame con uno bien intenso Ven, 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 ven Que yo necesito tu amor Relájate conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ver tu desnuda Mujer, robar tu corazón conmigo y déjate llevar Acariciarte frente al mar Como brisa tropical y ver tu desnuda No me caso de decir lo que tú sabes ya Que me subes hasta el cielo y no me dejas bajar Dame una señal para estar en vez de ti Unir la puerta sin podernos resistir Baby, sí Rompimos las reglas del delito Nos consumimos suavecito Ay, mamá, ay, bebé No me ves así Mi curita no nací Baby, ya va dentro de ti Ay, mamá, ay, mamá No me ves así